Deja de mirar el reloj, agarra su mano y corre. Sé que no quieres llegar, que te encantaría que los segundos fuesen minutos y que los minutos fuesen horas, pero nada es eterno. Cuanto más disfrutamos, más rápido se nos pasa el tiempo y ese tiempo se acaba. Estáis los dos, cara a cara, sin saber qué decir. ¿Nunca te gustaron las despedidas? No importa, los ojos dicen lo que se cae a la boca. Y allí está ella, dejando las maletas y subiendo un autobús que os dejará centenares de kilómetros. Sonríe, sonríe porque esa sonrisa que esbozas será lo último que ella verá de ti durante cuánto. ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Un mes? Puta distancia, ahora vuelves a casa a cabizbajo, pensando en todas las cosas que habéis hecho juntos y preguntándote si ella estará pensando en ti. Sí, entonces vibra tu móvil y recibes un mensaje de ella diciéndote lo que no os atrevisteis a decir en el momento de despediros. Sé que no pasamos el suficiente tiempo juntos, que mientras nosotros estamos pensando en vernos, otras parejas se están besando y abrazando. Pero oye, no cambiaría ninguna de nuestras conversaciones de WhatsApp, ni nuestras llamadas por Skype, no las cambiaría por nada. Que mientras uno se cuenta los problemas que tienen juntos, yo cuento las horas que faltan por volver a verte. Y no, no puedo sentir ese cosquilleo continuo cada vez que te miro a los ojos. Lo noto cuando tu nombre se refleja en la pantalla de mi móvil. Porque estás tan lejos y a la vez tan cerca. Porque no solamente te llevo a mi agenda, en la foto de la cartera y en mi esclava. Te llevo en mi cabeza. Créeme, nunca sales de mi cabeza. Puta distancia. No solamente es el hecho de que no te pueda ver, también son los problemas que ello conlleva. Porque sé que me quieres. Me quieres tanto, que a veces tengo miedo de que no soportes esta lejanía. ¿Y qué será de nosotros entonces? No soy yo. Tampoco tú. Es lo que nos separa. Dedicado para todos los soñadores, para los que supieron aguantar, para aquellos que quisieron de verdad. Los que se tragaron más de tres, cuatro, seis horas en bus por un abrazo. Dedicado a mi chica, que sé que me estará esperando. Gracias. 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 Gracias.